Los dirigentes sociales y con esta noticia volvemos después de la pausa tendrán una nueva capacitación esta jornada de día miércoles. La responsable de estas organizaciones a nivel municipal entregó detalles de cómo se siguen entregando herramientas para que su trabajo sea de mejor calidad y por sobre todo de esta manera se pueda entregar también un servicio por parte de ellos al resto de sus congéneros. Este miércoles 19 de junio tenemos la tercera versión de la escuela comunal que es una actividad que ofrece nuestro alcalde a través de la dirección de desarrollo comunitario y la oficina de organizaciones comunitarias. Es una actividad que tiene característica de capacitar a todos los dirigentes sociales y funcionales de nuestra ciudad. Las temáticas que nos van a reunir este miércoles es un coaching de liderazgo a cargo de la consultora ISEC y también vamos a hablar sobre la importancia de las redes sociales. ¿Por qué? Porque en junio, el 27, perdón, el 27 de agosto de 2019, la ley 19.418 va a ser modificada, que es la ley que rige a las organizaciones comunitarias. ¿Qué va a significar esto? Esta modificación va a ser que la mayoría de los trámites sean a través de internet, es decir, online. Y para eso nosotros debemos capacitar a nuestros dirigentes, entregar herramientas para que ellos puedan digitalizarse y poder conocer, cierto, la importancia de las redes sociales para así estar preparados de mejor forma para cuando ocurra este cambio de la ley. La escuela comunal se va a realizar este miércoles 19 de junio a partir de las 5 de la tarde en el Salón Lázaro Cárdenas. Bien, y ahora nos vamos al comentario deportivo. Ayer jugó Chile y en las últimas horas se acrecientan, no es cierto, los gustos por esta roja que obtuvo buenos resultados. Parte, me imagino, del comentario que nos entrega Jorge Antonio Landaeta. Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. No, no están equivocados, es día martes, si tiene toda la razón. Acá en Canal 21 lo corrimos precisamente para poder, no es cierto, comentar lo del partido de Chile que consiguió un resultado muy, muy importante el día lunes, el día de ayer. Un objetivo muy importante a nivel de Copa América. Así que felicitaciones. Todos los incrédulos, no es cierto, ahora estaban las bromas. Siempre creímos en Reinaldo Rueda, en estos jugadores, en este plantel. Me parece una historia conocida. Pero habrá que aterrizar y habrá que decir que no somos ni los mejores ni los peores. Y que, obviamente, en los torneos oficiales, legales, los que corresponde, allí es donde uno quiere ver, en este caso, a nuestra selección chilena. Un muy buen debut, un auspicioso debut, pensando, no es cierto, en lo que pueda venir en la Copa América. Ecuador, este día viernes, a la misma hora, a las 7 de la tarde. Y el próximo lunes, a las 7 de la tarde, seguramente definiendo este grupo número 3, frente a los uruguayos. Así que, dos huesos duros de roer, va a tener que enfrentar nuestra selección chilena. Así que, tranquilidad nomás y a disfrutar lo que viene. Bueno, hablemos un poquito de la otra selección, de la femenina, que en los resultados no le ha ido bien. Pero, evidentemente, que como experiencia, claro, alguien dirá, pero ¿por qué empezar a ir a tener una experiencia en un mundial? Bueno, habrá que entender, el fútbol femenino en nuestro país aún está comenzando, se está iniciando. La mayoría de los clubes no tienen una rama oficial de fútbol profesional, por ejemplo, un lense, no la tiene. Y seguramente que en los próximos años eso viene. Pero han hecho destacados. Yo no soy de los triunfos morales. Chile, a nivel femenino en este mundial en Francia, ha perdido 2 a 0 frente a Suecia y 3 a 0 frente a Estados Unidos. El primero campeón europeo, el segundo campeón del mundo, rivales de alto talle, de alto nivel. Por eso es que no hay que hablar de conformidad, pero de alguna manera han sido más que dignas las presentaciones de las mujeres de esta selección chilena femenina. Que frente a Tailandia va a buscar una remota posibilidad que existe de poder acceder a la siguiente ronda. Pero principalmente era experiencia, era sabiduría, era conocimiento. Y seguramente entender que en los próximos años el fútbol femenino va a seguir creciendo. Así es que no tomarlo como un fracaso esta expedición, esta experiencia nueva, este debut de las mujeres en un mundial de fútbol. Así que bien por lo que han hecho y son las pioneras. Así que la vara para ellas no es tan alta en comparación a lo que ocurre con el fútbol. Que evidentemente hay mucho más tiempo, mucho más recorrido. Así que con calma con respecto a ese tema. También habrá que decir, ¿no es cierto?, que se estarán preguntando, ¿y Nublense qué pasó la semana pasada? ¿Se consiguió algo muy importante? Claro, entre la Copa América, entre el Mundial, ¿no es cierto?, ha pasado un poquito más divertido. Pero Nublense consiguió algo épico la semana pasada. Porque le ganó a Curicó, allá en Curicó. Y termina clasificando la siguiente ronda de la Copa Chile. Y esta Copa Chile ya tiene a rival. ¿Con quiénes van a jugar partidos de ida y vuelta? Con Unión La Calera, en el mes de julio, después de terminar el Mundial, con un mes más aproximadamente, frente a Unión La Calera. Allá en Calera y después acá en nuestra ciudad. Partidos de ida y vuelta. Ojo, si Nublense, para esas cosas de la vida, llegar a la final de la Copa Chile, con el rival que sea, lo termina jugando de local, acá en Chillán. Así que una buena anécdota. Están clasificados Colo-Colo, está clasificada la U, entre otros. Así que la Católica sí que se puede perfectamente. No, la Católica todavía falta. Tienen que jugar su partido de vuelta con la Serena. Así que todavía podemos encontrarnos con ciertas novedades. Ojalá. Uno hubiese querido otro rival, pero va a ser Calera. No hay que quitarle mérito un equipo que nos ha representado en Copa Sudamericana. Así que no es menor su participación a nivel internacional durante este año. Finalmente, habrá que decirles que Chillán está próximo a cumplir un año más de vida y que van a haber varias actividades deportivas a nivel comunal, a nivel regional, celebrando un año más de vida de nuestra ciudad. Por lo pronto, si bien es cierto no es algo deportivo, pero el tema de las cuecas este fin de semana debería ser una atracción especial, precisamente porque se va a utilizar la Casa del Deporte como tradicionalmente se realiza. Y también, a través de Marcos Sepúlveda, uno de sus monitores, están trabajando con respecto a un campeonato de babyfútbol de las escuelas de fútbol de los diferentes equipos de nuestra ciudad, de Ñublense, de Huachipato, entre otros. Así que hay actividad deportiva, recreativa. El voleibol, entiendo, el básquetbol va a organizar también un partido de alto nivel en los próximos días que ya les voy a estar contando para celebrar un año más de vida de la capital, de la región de Ñuble, de la ciudad histórica de Chillán. Así que, hartas actividades, aunque ustedes no lo crean, a pesar del frío, a pesar de las bajas temperaturas, sigue habiendo actividad deportiva acá en nuestra zona. Y esperar los partidos también de la ANFA-Chillán, los fines de semana, que están muy apasionantes, muy interesantes, peleando palmo al palmo en cada una de las divisiones. Un gusto de saludarles, que estén muy bien. Y nos reencontramos, ojalá, con Chile clasificando en el fútbol femenino, Chile, ojalá, ganándole, ¿no es cierto?, a Ecuador y por allí empatando, y en una de esas ganándole a Uruguay para acceder a la siguiente fase en la Copa América. Un gusto de saludarles, nos reencontramos una vez más los próximos días acá en Canal 21. Que estén bien. Gracias, Jorge. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato para seguir con los datos del tiempo. Instituciones de la primera infancia marcharon unidos a los profesores en marcha de sus reivindicaciones. Intensa búsqueda desarrollan habitantes del ITATA a mujer que se encuentra desaparecida hace más de 45 días. Un desayuno sostuvo el director regional del INJU, con voluntariado de distintas organizaciones de la zona. Dirigentes se capacitan este miércoles para poder seguir creciendo en materia dirigencial. Vamos a los datos del tiempo. Cielos despejados, variando nublado y temperaturas extremas de 1 y 14 grados son las máximas estimadas para, y la mínima correspondiente, la ciudad de Chillán. Este reporte indica que San Carlos tendrá 1 y 14 grados como temperaturas extremas, en tanto que la zona de Concepción, perdón, Copquecura, tendrá 4 y 16. Ahí está entonces, 1 y 14 para Chillán, 1 y 14 para San Carlos, 1 o 4, 4. 4 y 16 para la zona de Copquecura, ya me está fallando la visión. Vamos a Concepción, 4 y 16, 0 y 3 en Los Ángeles, 4 y 16 en la zona del Evo. Gracias. Ahí estaban los datos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile. Para esta jornada de día lunes hay preemergencia ambiental. Para la jornada de este día, aquí en la zona, perdón, dije día lunes, estamos hablando de día martes. Martes es preemergencia, día miércoles también. Por lo tanto, durante todo el día, 15 minutos de humo visible en el encendido de estufas y calefactores a leña. Así que ya lo saben, si utiliza estufas a leña, si tiene calefacción, utilízela sin emitir humo más allá de 15 minutos. Enciéndalo, tiraje, leña cera. Muchas gracias, buenas jornadas de esta cortina distante, siga junto a nosotros. Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company, presentó Noticias 21.